Amigos, ustedes fueron testigos como Satánico ayudó al perro Aguayo para ganarle la máscara a Conan, al igual que ese Davis, que de Davis no tiene nada, ese referee no sirve. Satánico, te lo voy a demostrar y te lo sigo demostrando que soy mejor que tú. El viernes pasado te lo demostré y te gané, y te lo voy a seguir demostrando que el número uno es Octagón, te guste o no te guste. ¿Oíste, Satánico? El número uno es Octagón. Si Octagón cree que yo tuve que ver algo en complicidad con el perro Aguayo en su lucha de máscara contra Cavillera, contra Conan, está muy equivocado, porque Satánico es único, Satánico se ha hecho su nombre a base de tesón y enjundia y coraje, y Octagón está inflado, y si el viernes pasado me ganó, fue de pura chiripa, porque Octagón no es buen luchador, el buen luchador lo demuestra con técnica, con rudezas, y sobre todo con profesionalismo arriba del ring, y Octagón está muy verde para mí. Ese triunfo que tuvo conmigo la semana pasada es circunstancial, pero yo le voy a demostrar de aquí en adelante que solo hay un luchador aquí en México, el número uno, y ese soy yo, Satánico nada más. Bueno, y después de escuchar los dimes, diretes, corre, ve y dile, aquí está un aficionado que le va, lógicamente, a Octagón, y veremos qué es lo que resulta de esta tercia, y el ídolo de Cuernavaca, Pierrot, pues caray, qué buen detalle, Miguel, no hay más que agradecer, viene a obsequiar una máscara, aquí este servidor, Pierrot, que ya va junto con el Puma, Jerry Estrada, y el susodicho, Satánico, ahí tiene usted a Pierrot. Vamos a ver este campeón nacional, que se encontrará precisamente con el hombre que le arrebató el título, y para que le doliera más, en su natal, Cuernavaca, ahí en la arena Isabel, el 21 de marzo se enfrentaron por el campeonato que ostentaba precisamente Pierrot, y no tuvo más remedio que decir adiós al mismo. Y aquí lo tenemos diciendo, yo soy la ley, ahora verán de qué estoy hecho. Y cuidado que aquí puede empezar la rebambaramba, a ritmo de no me olvides. Y esto está encendido desde antes del mismísimo anuncio oficial, la toman solo contra Octagón, Máscara Sagrada y Atlantis, se tienen que despojar de sus arreos, de sus capas, de su elegancia, para subir a responder como a los machos. Miguel Hinares, esto se va sin anuncio, pero ya se irán dando a los contendientes, ¿qué te parece el trato Octagón? Bueno, pues en plan de fieras, estos rudos, el satánico, el Puma, Jerry Estrada, y el exmonarca, semiconpleto y exmonarca de parejas, Pierrot Jr., Pierrot se encarga, claro, de su odiado rival de Máscara Sagrada, el Puma, Jerry Estrada, cuentas pendientes ahí con Atlantis, y satánico, amarrado ahí con esas cintas de la Máscara de Octagón, en la tercera cuerda. Raúl Salviento, ¿cómo ves esto? Pues vaya actitud de los rudos, vienen por todo, están dolidos, ya escucharon ustedes a satánico Octagón, que quiere demostrar que, así como en el cartómetro, es el número uno de popularidad, lo quiere ser allá arriba. Y Pierrot, que ya le quiere romper la Máscara a este Máscara Sagrada. Bueno, pues lo que son las cosas, doctor Alfonso Morales, el primer campeonato que tuvo Atlantis, fue precisamente el nacional de peso medio, al destronar al Puma, Jerry Estrada, y eso no lo olvida el hombre de Monclova. Así es, y que nos ha pedido un saludo muy especial para la familia Albino, allá en Monclova, Coahuila, donde el Puma, Jerry Estrada, es originario Miguel Hinaldo. Bueno, pues creo que ya le rompió la Máscara a Octagón el satánico, Raúl Salviento. Sí, la Máscara de Octagón, ustedes saben, tiene una especie de cuello, es un diseño muy especial, o sea, la Máscara no termina en el cuello. Entonces ya le quitó esos añadidos a la Máscara, y ahora trata de romperle las cintas de donde lo tiene amarrado a la tercera cuerda. Bueno, pues se han formado ya las parejitas, está utilizando una cinta con la que el Puma está ahorcando a Atlantis. Atención con Atlantis porque lo está ahorcando y los referis se no se han dado cuenta. Aquí está Pierrot castigando a Máscara Sagrada. Vaya primera caída, vaya recibimiento a estos técnicos. Aquí espera el Puma, Jerry Estrada, con esa cinta y castiga en el cuello al ídolo de los saltos de Jalisco, Atlantis, nacido el 28 de septiembre del 62, agente Patiflán, Jalisco. El Puma, Jerry Estrada, ya fue campeón de peso a medio. Quiere ser nuevamente Borarca en una de las divisiones más importantes en la lucha libre mexicana. Aquí estamos en la base de la repetición. Vean ustedes el instante en el que el Puma, Jerry Estrada, está ahorcando a Atlantis. Una toma perfecta para apreciar el instante justo en que el Puma castiga a Atlantis. Hay toque de espaldas aquí de Pierrot y levanta antes de la tercera palmada a Máscara Sarada. Le parece poco castigo el que le ha aplicado al nuevo campeón nacional. Alcebí completo, trata de regresar, trata de reaccionar el ídolo de la afición Octagón. Gracias a Jesús Acosta de Bogotá, Colombia, siguiendo las transmisiones de lucha libre. Muy amable, también de la gloria Rancho Nuevo, nos escribe Alejandro Coronado de Ávila. Vean ustedes, aquí le están picando los ojos a Octagón. Se han unido ahí Satánico y Pierrot. Fuerte castigo contra el monarca nacional medio Octagón. Apoya perfectamente ahí el Puma, Jerry Estrada. El Satánico le dice, soy el número uno. Y vaya castigo los tres rudos ahí contra Octagón. Actuando como referis de Roberto Rangel. Y el otro referi que tiene una personalidad singular. Hombre de guante negro, de barba. Y el único referi con quemacocos, el gato Medina. Hacia afuera del cuadrilátero Octagón. Aquí está tratando de regresar Atlantis. Nada, va por el Pierrot. Vean ustedes, le suelta ahí un derechazo. Pasa ahí al lado de Octagón y también le da su medicina ahí. Arriba del cuadrilátero el Puma, Jerry Estrada. Y Satánico castigando a Máscara. Vean ustedes persiguiendo por uno de los pasillos. Pierrot Jr. a Atlantis. Y la arena se estremece al ritmo de la violencia de estos rudos. Raúl Sarmiento. Nunca, aquí está muy cerca el otro Octagón. Nunca vi la Máscara tan mal de Octagón. El que está desatado es Pierrot. Anda golpeando a quien se le pone enfrente. Por poco se lleva hasta nuestro compañero camarógrafo. Leñamos de la Máscara de Octagón sin cintas, sin los aditamentos del cuello. Es más, sin su símbolo en la frente. Y vean ustedes aquí a Pierrot cómo está azotando a Atlantis. Vaya golpiza contra este hombro Atlantis. ¿Y qué me dicen de esto? El Satánico castiga ahora a Máscara Sagrada. Lo que hay que hacer es la coordinación de los rudos. Vean ustedes las condiciones en las que está este hombro Octagón. La Máscara hecha a prisas. Allá va el Satánico. Pero muy atento el Puma, Jerry Estrada. Ni tiempo les dieron a estos técnicos de montar en su caballo los rudos. Vaya golpiza ahora contra Máscara Sagrada. Pierrot en ocasiones golpea Máscara. Pero también se va contra Atlantis. Ahora Jerry es el que castiga Atlantis abajo del cuadrilátero. Y Satánico, vean ustedes, aquí está el Puma. Satánico continúa en esa golpiza despiadada. Contra el hombre que domina los ocho ángulos de la espectacularidad. Está castigando el nudo de los postes. Pierrot a Máscara. Una quebradora en todo lo alto contra Octagón. Y se rinde Octagón. Ahí la indicación de Rangel y el gato Medina. Abriendo ahí en compás el Puma, Jerry Estrada a Octagón. Y se escucha el grito de arriba los rudos. Verán ustedes este castigo contra Máscara Sagrada. La Pierrot está desatado. Auténticas fieras del cuadrilátero. El luchador Atlantis. El hombre surgido del fondo del mar. Está ahorcando Pierrot aquí con uno de los cables de la cámara. A Máscara Sagrada. Vean ustedes este castigo ahí terrible. Contra Máscara Sagrada tratando de intervenir. Roberto Rangel. Aquí está, bueno, está en plan de fiera. Auténticos apóstoles del demonio, estos rudos. Vean ustedes abajo del cuadrilátero, el martirio. Contra Máscara Sagrada. Una primera caída que ha terminado. Ha concluido ya con una victoria total plena para estos rudos por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Bien habidos aquí los damos a lo que será la segunda caída. Viene la reacción de los técnicos, Arturo Rivera. Pues parecía que no, pero sí. Ahí está Pierrot. La toman, sube Máscara Sagrada. Ahora, esto se convirtió ya en la fiesta, en la danza del golpe arriba del cuadrilátero. Satánico la vuelve a tomar contra Octagón. Máscara Sagrada está fuera del cuadrilátero. Pierrot es maltratado por Atlantis. Ahí en una esquina, pero llega el Puma, Jerry Estrada. Con esa indumentaria y nos hace fallar. Atlantis nos hace fallar. Va a tomar la toma contra los dos y abajo del cuadrilátero va a buscar al Puma, Jerry Estrada. Y lo estrella contra uno de los postes. Ahí está ahora Máscara Sagrada con Pierrot. Vaya golpiza y quizá estén contentos. En el domicilio de Adriana Villavicención y el señor Alfredo Villavicención. Que simpatizan con el bando técnico y sufriendo ha de estar Thalía Silva y José Claudio Sepúlveda. Que le van a los rudos. En fin, los contrastes se dividen, las opiniones. Máscara Sagrada. Echa un energúmeno abajo del cuadrilátero. Le tuvo que salir la fiereza. Y este Puma, Jerry Estrada, mientras Octagón y Satánico intentan bailar un oso. Pero sabroso, ahí dice voy a barrer contigo con tus despojos el cuadrilátero. Tú no sirves para nada. Así voy a acabar contigo. Y por andarle haciendo al Huracán Sevilla, director de Relaciones Públicas de Saludos desde el cuadrilátero. Aquí está llevándose ahora una golpiza. El satánico Raúl Sarmiento también está vibrando ahí en su lugar. Y cómo no va uno a vibrar con este octagón que crece y que pone a la gente feliz. Pero ahí está también ya el Jerry Estrada. Vaya un saludo rapidísimo para Elsa Zaragoza y Darío Romero de Texcoco. Y también claro para Doris María Aurelio. Y ahí está Atlantis. Con una quebradora en todo lo alto. Ahora Máscara Sagrada en el vuelo. Ya se rindió. Este hombre de Torreón y el satánico dice no hay por qué continuar. Esto se acabó. Vencieron al Puma y Jerry Estrada. Máscara Sagrada. Acabó con Pierrot. Y octagón no quiere golpear al satánico para no quebrantar las reglas. Pero la gente le pide que venga, que venga. Y lo que tuvimos frente a nosotros fue diciendo al satánico. Esto fue una colmillada para que no me resten energías. En fin, que esto está caliente. En serio, por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Vaya manera de tratar a Pierrot por parte de Máscara Sagrada. Esos cables son los de la cámara de Televisa que tiene ahí junto al cuadrilátero. Y sirvieron un buen rato como parte de corbata del cuello de Pierrot Junior. Esto está que arde. En Huetamo me imagino que están vibrando, doctor Alfonso Morales. Gracias Arturo, lo mismo que allá en la colonia Los Atardeceres de Hermosillo, Sonora. Carlos Alberto e Israel Parra Rodríguez. Esta es la cara del número uno de satánico. Un hombre que la semana pasada fue lesionado del hombro derecho. Y lo atendió de emergencia el doctor Rocambole. Aquí el número uno está dominando a este octagón. Que me llama poderosamente la atención siendo luchador limpio. Que traiga un guante negro Arturo. Quizá empieza a convencerse cuál es el camino. Entra tanto el ídolo de los niños que viene de efectuar la gira de Occidente. Con un enorme éxito. Y aquí tienen al Danielito López el satánico. El luchador más regular de la baraja nacional donde se presenta el satánico. El ácido sulfúrico aparece. Y hoy queremos recordar con un enorme cariño a uno de los grandes luchadores. Precursor de la lucha fantasía. Hoy trabajando en Disneylandia como guía de pequeñitos al famosísimo luchador México-Norteamericano. ¡Hotkey Pebles! ¡Hotkey Pebles! Donde quiera que esté Hotkey Pebles lo recordamos precursor de la lucha fantasía. Mientras tanto aquí le están despojando de la máscara a este sensacional luchador que el día de hoy nos obliga a recordar al enorme promotor veracruzano Sergio Soria. Uno de los hombres que iniciaron la lucha allá en el heroico puerto de Veracruz. Donde esté Sergio Soria lo recordamos como un enorme promotor. Mientras tanto aquí aparece el ídolo de los niños Atlantis. Que golpea de esta manera pero aparece la turba de los rudos. Este Pierrot nos hace recordar al primer vampiro que hubo en la lucha libre de nuestro país al gran Raúl Villarreal. Después ya vino este vampiro canadiense enorme contratación. La mano derecha del ídolo de los niños Atlantis. Ya se acerca el día del niño y grandes sorpresas para ustedes. El Puma a Jerry Estrada. Escuchamos. Vamos al vuelo de Atlantis que proyecta de una manera suicida para que aparezca el Bocasa. El Bocasa Aspierrot que está dolido porque le dieron una felpa, una tunda. Allá a domicilio. Al de Cuernavaca Morelos así lo está llevando. Y Alfonso está regresando ya octavón con una máscara que un niño le da. De las que compran los niños, un niño se la regaló para cubrir su rostro. Este es detalle de los pequeñitos. Saludos a Raúl Reyes Jr. de la colonia Popotla. Ahí va a ser el giro de la muerte pero está el estrellón. Vamos con la cruceta. Aquí el nudo, señores y señores. Este nudo que inmortalizara a Don Carlos del Tarzán López. Y qué maniobra para recordar que hoy en la gran fiesta de la arena Coliseo es verdaderamente tremendo. Nadie había tratado así a octagón. Nadie lo había sometido de esta manera. Y hoy los rudos han brillado en el firmamento luchístico. La principal. Ganaron los rudos. Aquí tienen a Bocasas Pierrot. Al Cassius Clay de la lucha libre acompañado por este Puma Jerry Estrada que el mote se lo debe. Aquí vea usted el momento en que le está poniendo la máscara que un pequeñito le regaló. Está ajustando ahí la visión. Como quien dice, ¿cómo les quedó la visión? Estos son los momentos finales. Hoy hemos visto a un Pierrot que subió con el chamuco dentro y a un satánico que ha estado en la misma tesitura siempre cantando en fa sostenido. Esto terminó y va como poseído por el chamuco directamente con Roberto Rangel. ¿Qué trae hoy Bocasas Pierrot? Mientras tanto ahí lo tiene cerca Raúl. Aquí estamos muy cerca de la acción. Vamos a hablarle a Daniel López, el satánico que ya viene para acá. Mientras allá sigue la situación. Daniel pues, el señor les había dicho que iba a demostrar a los cabones de cuadrilátero que la semana pasada no, pues lo que sucedió la semana pasada era un accidente. Un accidente, fue un chiripazo. Fue un chiripazo nada más. Porque octagol, octagol a lucha libre está en pañales. Y ahora se está enfrentando a lo mejor. Al número uno nada más. Nada más podemos hacer octagol. Que está muy verde para mí. Ahora va a saber lo que es en realidad un real luchador 100% en cualquier terreno. Se lo demuestro. Porque él nada más tiene dos, tres cosas de karate nada más. Pero la parte de karate le falta, le falta estamina todavía. Estás verde todavía para mí. Bueno, pues son las palabras de octagol. Y también aquí está Pierrot, el ídolo. Ha de estar contento. Soy el ídolo y yo lo sabes. Y viste la demostración que dimos ahora. Los rudos. Nosotros somos los mejores luchadores del mundo. Nosotros los rudos. Y para muestras un botón. Allí está, verlos a los ídolos. El ídolo verdadero soy yo. Pues ahí está la voz de los... Te quiero hacer una aclaración. Octagol está confundido. Ahora va a ver lo que es en realidad un luchador. Y ahora se va a enseñar a ser hombrecito o se despide de la lucha libre. Porque Octagol, te lo vuelvo a repetir, está en pañales para la lucha libre. Y es más, está inflado. Es pura publicidad Octagol. A mí que me demuestre con hechos arriba del ring. Pues ahí está la situación. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Señoras y señores, este es el momento culminante. Hasta dónde llegará la rivalidad entre Octagol y el número uno de la lucha libre. Hoy hemos visto una actuación superlativa de tres auténticos rudos. Luchadores que estuvieron en fieras. Gladiadores que en el circo rumano hubiesen desbaratado a los leones que les presentaran. Nunca habíamos visto a tres rudos con estas características. Hoy Octagol pasó una sesión verdaderamente dramática. Un tratamiento de belleza verdaderamente fenomenal. Cirugía plástica a base de impactos. Pero vamos a ver qué es lo que nos platica Tony. El artista del trazo que hoy trae su guante blanco. Bueno amigos, pues la verdad es que Octagol le tocó bailar ahora sí con la más fea en esta fiesta. Porque los rudos celebraron a su manera. Aquí podemos ver cómo lo agarraron de piñata. Y le aventaron toda clase de objetos, pastelazos. Lo tomaron de piñata. Ah, pero algo muy importante. Ya nace el Bocasa 2. El satánico. Hacemos una pausa comercial y regresamos. El santo, el cavernario, tu demonio y el bulto. Y la gente comenzaba a gritar.